si no lo estas descalivando tal vez esta abierta donde vende pasteles esta abierta pues si a ese chuchu es un chuchu aparte de mentiros pero no era tan inteligente igual a mi entonces este chuchu ha andado allá en África, en el desierto un poquito, poquitos palitos habían, y en ese poquito palitos que habían ahí estaba un pocito, único pocito pero el problema que ese pocito lo cuidaba un tigre el animalito que llega a beber lo hartaba y ese chuchu si con la estabas como que calopas mira manito y dijo no, dijo yo yo no me puedo morir yo me ando muriendo yo voy a ver yo voy a ver yo no me muero de ese yo voy a llegar cabal cabal manito llego y llego lambiendo no eran lengua mano y dijo y dijo y dijo y dijo que rico estaba ese león que me acabo de hartar el chuchu por mierda paró las orejas al tigre y se acercó más y dijo que rico estaba ese león que me acabo de hartar y dijo 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 y le encontró una pantera y el tigre que no lo tienen cuidado de pozo como no le dijo pero vi que ha llegado un chuchu y le dijo lambiéndose le dijo y dijo que estaba rico un león que se acaba de hartar y tuve miedo que me arreca que no es un chuchu seco le dijo igual chuchita seca mi vecino que no es un chuchu seco jaj Citizen ob bands y le dijo le dijo yo lo conozco ese fue mentioso le dijo no le dijo con una auto y de que robamos y llevamos a 2 hasta de la manita hasta de la manita que volvió con la neta desmuelado no, ya hay algo de la saca aquí la anda dice que no puede hablar dice que no puede hablar no, no. no, no no, no. dice que no puede hablar hasta la mañana dice que llegaste llegando el Tigre con la Pantera y los me da dijo ahí vienen los dos ellos se me van a atar como dijo el puto inteligente antes que llegara le dijo Panterita le dijo me traje el encargo como esta maldita entregarme el puto inteligente vamos a buscar pastel crees que esta abierto ah pues no pues si yo vine temprano si que voy a hacer chileo asi me dijo si yo vine temprano antes de empezar la reunión pero como nos estaban celebrando también el cumpleaños ah pues no podía faltar viste el vergo gente si bienvenido vamos de plano si lo tengo a ver vamos si otro pajera bienvenido si